Bienvenidos a un nuevo video, este es el primer video de la serie Historias de Besibanda Los invito a comentar sus historias paranormales que hayan vivido como lo hizo arroba carigamer1987 Para compartirlas y adaptarlas en videos, iniciemos con esta pequeña historia, pero escalofriante Hola Besibanda, primero que nada saludos desde Sonora Todo sucedió cuando me quede en Mérida de vacaciones Yo me quedé sola en la habitación del hotel, mi mente solo pensaba en divertirme viendo los videos de Kimberly Loaiza De repente se escuchó un golpe en el baño, se me hizo raro y no entendía lo que sucedía por lo que fui a ver Al llegar me di cuenta que era una moneda que se había caído, la agarré y regresé a la habitación a seguir viendo videos Pero otra vez se escuchó el ruido Fui a ver por segunda vez si estaba una moneda tirada de nuevo, entonces me empecé a asustar, sentía escalofríos De pronto se escucharon canicas caer, busqué por internet que significaba eso, me encontré con un video que decía Que si escuchas canicas caer y no hay nada, lo más probable es que estén fantasmas de niños jugando en la casa Yo ya muerta de miedo, me armé de valor y fui a ver qué es lo que había sucedido pero no había nada Ni siquiera canicas regadas por el suelo De pronto miré como una moneda se caía, yo la vi con mis ojos y era imposible que se cayera Porque estaba hasta el fondo y se vio claramente que se cayó, parecía que volaba Salí corriendo y me senté en el sillón de la habitación y ahí me quedé hasta que viniera mi mamá A los pocos minutos tocaron el timbre, afortunadamente era mi mamá La vi por la ventana y salí corriendo para platicarle mi historia Fue horrible estar sola, de solo escribir esto, me da escalofríos Siento que los fantasmas o las almas me persiguen a donde sea que voy Eso es todo, muchas gracias por escuchar mi historia Hasta pronto Amigos esta es la historia de arroba carigamer1987 y la primera de la serie Si les gustaría más contenido e historias como estas no olviden suscribirse y comentar su historia De preferencia lo más completa y detallada para poder ejemplificarla Esta historia se adaptó del comentario de Karina Agregue ciertos detalles que sentí ayudarían mejor Para dar la explicación Comenten sus historias amigos Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!